Carmen Salinas presentó Alguien ha visto a Lupita en la muestra de cine Guadalajara en Los Ángeles, donde presumió que la película ha ganado varios reconocimientos. Acabamos de ganar el Festival de Cine de Montreal, otro el de Perú, en Cuba también se llevó un premio y fue la más aplaudida en el festival, ustedes lo saben, de Guadalajara. Y la prueba está que aquí está en lo mejor del cine de Guadalajara, lo mejor del Festival de Cine de Guadalajara. Para mí es muy grato que los organizadores hayan traído el Festival de Guadalajara aquí a Los Ángeles. Oiga, una película que aborda una temática difícil. Sí, pero a la vez divierte, a la vez la gente reflexiona mucho con el guión de esta película y la dirección tan maravillosa de Gonzalo Justiniano, el mejor director de cine chileno. Muy bien, y además hay una avidez del público latino por ver cine en español que se está demostrando porque las salas están llenas, los boletos se agotaron. Sí, me da tanto gusto de que estén agotadas las localidades. Vamos a tener mucho éxito con la ayuda de Dios, vas a ver. Se las recomiendo a todos, no dejen de verla. Gracias. 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 Gracias.